Ahora el 4 de agosto inaugura una muestra de una chica de San Luis que se llama Laura Comatelli que en realidad por las fotos que yo vi hay algo de pintura, hay algo de trabajo en tela había un maniquí por ahí medio intervenido, así que es un trabajo bien interesante con una propuesta que viene de afuera de Mendoza, así que bueno con toda la expectativa ya para el inicio de esa muestra y muchísima actividad para lo que viene también, así que después viene una muestra de fotografía de Alviar Marcos Salcedo va a exponer sus pinturas, Fabiana Prieto, bueno tenemos ahí una agenda bien nutrida.